¡Suscríbete! Que bueno, hoy vengo a mostrarles un poquito de por qué no subo tanto gameplays, ¿vale? Simplemente subo lo que son noticias, mucho digamos lo que son eventos, de vez en cuando Hylix Ahora estoy pensando hacer unos cuantos challenges, espero y les guste, estaban la verdad buenísimos Voy a ver si los subo esta semana o los voy subiendo poco a poco, de pronto los subo todos en un día, son como 3 challenges Entonces, bueno, pues vamos a echarnos esta partidita, vamos a buscar esta partidita Por aquí traemos a Moco con lo que sería el trajecito del pase élite que ya, no sé, es como el pase élite hace dos temporadas atrás o algo así La verdad que es un pase élite que me encanta, me gusta muchísimo Y como ven ustedes ahí, ya el ping estaba arriba, bueno, pues ha bajado un poquito, va bajando, bueno, vuelve a subir, vuelve a bajar, 4.33, 4.26 Y la verdad que este ping hace que cuando vengamos en el avión, vengamos cayendo, tengamos como unos lags, unos scratcheos Y hace que, por ejemplo, que si vienen personas, pues yo mejor deba huir, ¿vale? Entonces, miren, miren ahí, ping 999 y el mapa lo tenemos ahí a 30 metros de distancia, ¿vale? Aquí, pues en la lanzadera intento huir un poquito de las personas que habían por Catolistigua Y seguimos con el ping en 999 Algo que no me gusta mucho cuando el ping está alto Es que, por ejemplo, damos unos 30, 50 pasos adelante Y luego cuando el ping se restablece, pues entonces, ¡boom! Nos devuelve a donde estábamos y estamos siendo ahí masacrados por alguien, ¿vale? Ahí vuelve y se restablece un poquito, al menos cuando los números están en blanco Pues se puede jugar un poquito, digamos, más real Yo les llamo a tener el ping 999, les llamo a tener un sueño, ¿vale? Porque todo lo que está pasando cuando tenemos el ping en 999 es como un sueño Luego, como que cuando vuelve el ping, despertamos de ese sueño, ¿vale? Más adelantico vamos a ver un poquito por qué les digo esto Mientras tanto venimos por aquí luteando un poquito lo que es la parte baja de observatorio Escopética recortada y algunas municiones para esta escopeta Que por lo normal son siempre 14 y nos las llevamos Aquí en el sur no tengo comprado la skin del sartén Porque no tengo tantos tokens de Free Fire Pero esa skin del sartén rojito me encanta Además que pues es gratis, o sea, se gana con los tokens de Free Fire Entonces me gusta muchísimo Voy a ver si me la compro porque ahí parece que estuviera quemada Como cuando ya hemos fritado muchas tajadas en el sartén Entonces ahí quemadita entramos aquí a lo que es el granerito Siempre entro con esta granada en la mano porque no falta el estratégico que esté por aquí Detrás de estas cajitas de madera, ¿vale? Por aquí voy a tomar lo que es el automóvil, el deportivo, este negrito Que la verdad que es buenísimo con la velocidad Pero para la coraza súper malo, ¿vale? Vamos a tomar un poquito lo que es este auto Y cuando tenemos el ping súper alto Estar en auto es una locura Ahorita vamos a ver por qué Ahí como ven traemos el ping en 871 857 Y ven, 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 ven Intento ir a un lugar Desaparece, aparece Miren, ahí está el árbol Vale, miren Ya estoy saliendo por debajo del letrero Como ven tengo el ping en 999 Aquí intento meterme por este medio, ¿vale? Ya voy en busca de lo que es mi token del tesoro, ¿vale? Mi mapa del tesoro, perdón Ahí está mi mapa del tesoro Aquí voy a intentar bajarme El auto me secuestra Cosa que pasa siempre que tenemos el ping alto El auto nos secuestra, no nos deja bajar Miren, ya me bajé El auto ni siquiera estaba donde yo me bajé Y ahorita abrir el mapa del tesoro es una locura Miren, ahí voy a donde está el mapa Miren, ni me deja caminar Ni me deja acercarme No me deja acercarme Cuando me deja acercar Pues me acerco, voy Y miren, aparezco en otro lugar ¿Ven lo que les digo? Todo es como un sueño Como que estoy ahí Miren donde estoy Ya estoy dentro de una casa A veces esto a mí me ha salvado A veces estoy ahí En contra de alguien Ahí intentando darle Cuando de un momento a otro El men está aquí, me mata Y buf, desaparezco Desaparezco con harta de magia Y después cuando lo mato Incluso hasta me mandará por hacker Pero mentira Es porque tengo un ping de la hostia Aquí pues ya pudimos abrir el mapa del tesoro A lo último pues ya Logramos abrirlo Y seguimos en lo que es la búsqueda de un loot bueno Yo soy uno que me gusta muchísimo Primero farmear No soy de que me tiro a ping De que me tiro a mil Y me creo allá El rey No Esto es de farmear Esto es de estrategia Esto es de pensar un poquito De cabecear un poquito Y bueno pues Ahí estoy farmeando Estoy buscando un poquito de armas O sea que el momento en que me encuentre alguien Este es súper bien Miren que en este momento por ejemplo Tengo dos armas Pero las dos son AR Entonces debo conseguirme una SMG No me quería salir por ningún lado Un arma SMG Tanto si fuera la P90 Como la MP40 Dos que me gustan mucho Ya cuando toca Toca Pues me encuentro la UMP O la MP5 Aunque entre la UMP y la MP5 Prefiero la MP5 ¿Vale? Y sigan mirando lo que es el ping En este momento Lo llevamos bien Al menos con un ping De 200 a 300 No está bien Pero se juega Se puede jugar ¿Vale? Por aquí tenemos un honguito Parece que no lo veo O no me lo quiero chupar No quiero chupar hongo hoy Y lo dejamos ahí Y vamos en busca de Lo que sería un arma SMG Y algún enemigo Por aquí por esta parte Pues me encuentro Con que estoy haciendo Como una clase de persecución No miren que hay un men aquí Que se ha subido A lo que es la camioneta azul Obviamente me gana en coraza Pero no me gana En lo que sería velocidad ¿Vale? Ahí yo tenía ganas De bajármele Era un tipo Como que traía aquí El casquito este Del pastel del aniversario Pero bueno Quise mejor ir tras él A ver que iba a hacer Ahí me le voy detrás Me le voy detrás Y parece que nunca Manejado aquí en Bermuda Porque miren No recordaba que acá Pues los autos Digamos que no siguen derecho ¿No? Me bajo Y cuidado Porque es el primer PVP Que vamos a tener Me subo a la camioneta Ahí sin culpa El men empieza a darme A dispararme No sé con que me está dando Yo tengo la M4A1 Un arma que hace mucho daño Miren Me tiene súper tocado ¿Qué pasa? Me pongo a recargar Ahí está Vale Vale, vale No lo llevamos Ahí no lo llevamos De una vez Dos expectantes Y bueno Pues tenemos ahí Ya un poquito mejor De mejor loot Otra cosa Que me había olvidado decir Que pronto ustedes ya notaron Es que cuando tenemos El ping alto Es súper difícil Lootear ¿No? Y a veces estoy con el ping alto Jugando con suscriptores Y ellos son ahí Robando cemento Y yo Pero madre mía Dejadme algo Que es que estoy con ping Y no puedo recoger nada Y todos me roban Y me roban Y bueno Nos llevamos Lo que sería La primer kill De la partida Que dan 14 vivos Nos está viendo Quizá al que matamos Y el cual Bueno Nos ayudó mucho Ahí el ping No estaba tan malo En este PVP Y bueno Pues llegamos ya por aquí A lo que sería Tres casas ¿Vale? Ya estamos por aquí En tres casas Vamos a agacharnos Un poquito Vamos a entrar por aquí Con cuidadito Con las minas Y bueno Pues nos encontramos Por aquí Bueno Escopeta recortada Ya tenía Unas balitas más Para ella Y seguimos Con las dos armas Aére ¿Vale? Tengo ahí ¡Uh! Vale La MP40 ¡Qué rico! Mi amor Ya tenemos lo que es La MP40 Me encanta esta arma En corta distancia Todos me preguntan Checho MP40 O escopeta MP40 Toda la vida MP40 Silencio Ahora la M4A1 Muy quietos Por aquí Estamos Y bueno SKS Que no me interesa mucho Hace muy buen daño Pero creo que la SKS Es un arma Para usar En escuadra ¿Vale? Cuando tenemos Alguien que nos protege En corta Pues podemos llevar Una SKS Sería como tener Un francotirador En el equipo Entonces bueno Aquí ya buscando Alguien que estaba Disparando Es que yo soy Agresivo ¡Uy! Nos lo llevamos ahí Estaba súper tocado Y nos lo llevamos Con el silenciador Y la M4A1 Segunda kill Para Checho Teniendo el ping Súper ¡Uy! Aquí hay alguien Aquí hay alguien Mira, mira, mira Lo cogí desprevenido Estaba apuntándole a alguien Que estaba por la parte alta De Bima Sakti Y también nos lo llevamos Una minita más Ahí está Katana ¿Vale? Pues ven Ya estamos un poquito Mejor looteados Quedan 11 vivos Y ya con 3 kills ¿Qué vamos a hacer Con esa mina? Bueno pues parece Que vamos a minar Este loot Sí señor Cosa que Checho Siempre hace Minar los loots Ahí atrás había Un Askar Creo Creo que había Un Askar No sé si Fue que no la vi O no quise Llevármela ¿Vale? Entonces bueno Pues nos quedamos ¡Uy! Sí parece que me la llevo ¿No? M4A1 Y Askar Claro que sí Porque la Askar Es una de mis armas Favoritas De lo que sería AR ¿Vale? Bueno Ahí llevamos Lo que es la Askar Llevamos la MP40 Y miren el ping El ping sigue A tope El ping sigue Sin darme Un buen resultado ¿Vale? Pero igual Estamos jugando La estamos en un top 10 Digamos que un poquito Jugando estratégico No yendo a lugares Muy concurridos Pero bueno Toca así Porque igual Con este ping Me tiro en Clock Tower Me tiro en En ping Y ahí quedó ¿No? Por aquí pues me marca El radar Un enemigo ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscarlo ¿No? Como siempre Vamos a buscarlo Siempre agresivos Así tengamos el ping Mirenlo Ahí está ¡Uy! Vale, 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 vale Con la Askar Perdón Ya había cambiado La M4-1 Eskar, Eskar, Eskar Se me sube el ping Cuidado que se me sube el ping Y aquí es donde los pvps Vale, lo matamos Menos mal lo matamos Antes de que el ping Como que empezara a meterme En el sueño Que les digo ¿No? Porque después de que el ping Este super alto Todo lo que yo haga Ya no vale Y cuando vuelva Ya quizá Este muerto ¿Vale? Otra kill más 4 kills Y aquí pues ya nos encontramos Varios botiquines Varias minas Ahí tenemos lo que es Paredes glue Ya tenemos Varias minitas también Un loot más Que vamos ahí A minar Le dejamos la minita Le dejamos el regalito A ver Quien se lo lleva Y seguimos por aquí Buscando Que ya quedan 6 vivos Bueno aquí he regresado Lo que es 3 casas Y vengo Agachadito Con estrategia Porque parece Que hay alguien En lo que sería La casa de L ¿Vale? Así que Estoy intentando Buscar por aquí Ya empiezo a dar pasos Ahí vuelvo Y me agacho Por si hay alguien Pues entrar Y tenerlo desconcertado Checho ¿Por qué das esos saltos Cuando estás subiendo Las escaleras? Bueno Para evitar que alguna mina Termine con la partida ¿No? Entonces vamos a ver Por aquí Bueno pues al parecer No hay nadie Y bueno pues Vemos disparos Por la parte de abajo Por la parte de De Clock Tower Entonces vamos a empezar A buscar por aquí A ver Quien hay Que es lo que hay Por ahí ¿Vale? Hay una caita De alguien Uy aquí hay alguien Ahí está contra el palo Creo que está curando ¿Vale? No contaba con nuestra presencia E intenta huir ¿Vale? No sé a donde quería Vale Lo matamos Lo matamos ahí Con la Scar Esta Scar salió Súper asesina Más asesina De la M4A1 Y ahí Quinta kill Y queda El último ¿Vale? Un bailecito Para los expectantes De pronto un like Por ahí Que se les escape Pero nada Son bien tacaños Y no dan nada No sé por qué Nunca mejoré Mi armadura ¿Vale? El pink En este momento Creo que está Está bien Está bien O sea No está bien Del todo Pero se puede jugar O sea Un pink Bien bien Es de 90 A 120 Lo tenemos En 280 300 300 Pero está bien ¿Vale? Queda el último ¿Dónde estará? No lo sé Vamos a ponernos Por aquí En la garita Y empezar a buscar A ver si Logramos ver En qué lugar Se encuentra Vale Pues ya se viene La zona Se viene Lo que sería Ya la última zona La zona No se quedó En nuestro lugar No estuvo A favor de nosotros Así que Empezamos A rodearla ¿Vale? Como siempre En este momento No tengo idea De dónde está El último Creo que está En esa atalaya Ah Vale Aquí hay una Pared glue Creo que está Detrás de esa piedra Sí señores Ahí está Vamos a ver Qué pasa Empezamos a tirar Granadas por acá El pink En 837 900 990 Vale Nos matan Nos matan Antes de que el pink Subiera Pues nos mata Lo que sería Tiara Y bueno Pues la verdad Que no entendí Ni cómo Tenía yo buenas Paredes glue No las utilicé Ella tenía Bastantes minas Ahí Tenía 4 kills Y yo pues me quedaba Con 5 kills En esta partida Y bueno Más 81 puntos Casi que subo Oro 2 Esto era En la cuenta del sur En mi cuenta del sur Ya estoy En diamante 1 Entonces Bueno Pues era Simplemente Para mostrarles Un poquito De por qué No subo Tanto gameplay Vale Ahora Si ustedes me Han en los comentarios Que igual suba Entonces bueno Pues los estaré Subiendo Estaré trayéndoles Gameplay Igual las noticias Siempre van a estar Las noticias de Free Fire Y de otros juegos Y de otros juegos Como sería La serie de Hitman La serie de Minecraft Y otras cositas más Así que a mi me van gustando Pues las voy subiendo al canal Para que ustedes también Las vean Y nos vemos Hasta un próximo video Espero les haya gustado Si no ven al canal Suscríbete Activa la campanita Y déjame un comentario Para dejarte el corazón Que ella no te dio Nos vemos Hasta la próxima Y chao Chao ¡Suscríbete!